Este es el mandamiento de aprehensión a nivel nacional en contra del ministro Edgar Montaño. También así mismo se ha expedido un mandamiento a nivel departamental en primera instancia en contra del señor ministro. Lamentablemente la policía boliviana no da cumplimiento al mandamiento de aprehensión en contra de esta autoridad. Es así que me encuentro con el trabajador presente y hasta la fecha sigue esperando el pago de sus beneficios sociales. Parece lamentablemente que no estamos en un estado de derecho, que por ser la investidura del señor ministro no se quiera ejecutar un mandamiento de aprehensión en su contra, siendo que los trabajadores demandantes se encuentran sus derechos totalmente protegidos por la condición política del estado. En su artículo 48 y el carácter irrenunciable de sus derechos. Por lo tanto, en nuestra calidad de abogados patrocinantes y viendo la situación de vulnerabilidad que se encuentran los trabajadores demandantes dentro del presente caso, solicitamos a las autoridades llamadas por ley que se ejecute el mandamiento de aprehensión en contra del señor ministro Edgar Montaño.